Morales, peluches y cojines, todo esto y mucho más a partir del 7 de julio en desreocupemasivo.co Bueno, último día en San Andrés, oficialmente estos son los últimos chapuzones Pero esta vez haré conexión directa con la tierra Gracias Frank Suárez Espera hermano, chino no se quite los zapatos Recuerde que aquí hay mucho coral en la orilla y eso tallarrí, resto hermano Además por seguridad Parce, es un momento nomás, no pasa nada, todo bien, más bien usted póngase bloqueador que se va a quemar No, no, chino, lo que pasa es que quiero agarrar un poquito de color, la verdad Parece mil de cuajada, hola Cállese ese chiste tan viejo Oye hermano, en serio, es por seguridad Póngase los zapatos Carajo, mis patas Quiero decir, está un poco incómodo este lugar, siento unas piedritas Pero no tanto como para ponerme en nuevo los zapatos Solo basta con moverme un poco y ya Bueno, ya cuenta como peso extra En el avión no nos dejan echarlo De pronto por bodega Pero por si las moscas, yo digo que mejor lo dejemos aquí Pongamos el aceite de bronceo y ya Queda tres cuartos Las gaviotas se lo pueden comer Esos bichos comen más basura que los perros callejeros Ahí los dejo mijo, tengo que ir al baño Ya ese cocoloco está buscando salida, mijo Manito, solo hay una solución para esto Hay que miarle la pata ¿Qué? No, ¿cuál miarlo? A mí no me van a andar miando Hay que miar a alguien Sí, se esprin, la pata del muchacho porque se paró en un erizo ¿Quién pesa un erizo? Entonces hay que miarlo Hay que miar a alguien ¿Lo vamos a miar? Mijo, justo yo iba a miar Venga, venga, no perdamos el impulso de una vez Para no ir hasta por allá, mijo No, 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 aquí nadie va a miar a nadie Esos son puros mitos, eso no sirve, no sean puercos Eso hasta mínimo infecta más la herida Mejor vamos a pedirle ayuda a un experto ¿Aló? ¿Doña Delmira? Es que Jero piso un erizo de mar Y tiene esa pata como un tamal Ay, papi Orénenlo, papi ¿A quién es que hay que miar? ¿En serio me iba a miar? Traición, era su gripanta ¿Lo vamos a miar o no lo vamos a miar? Ya, morado, nadie me va a miar Ya se me está pasando Pero necesito ayuda de verdad Yo podría ayudarte Carajos, que hay más sirenitas Parse, es su oportunidad Dígale algo ¿Pero me vas a miar? ¿Y cómo es tu nombre? Lena ¿Y el tuyo? Yero ¿Con I? No, con J, así mira Yero Ah, ok Y el mío es Lena Con doble A Lena, qué lindo Entonces me decías que trabajas aquí Así es, estudié enfermería Y con eso me gano la vida en este lugar Hago turnos en los puestos de salud De hecho tuviste muy buena suerte Porque hasta ayer estuve atrás En las playas de San Luis Y te lo agradezco mucho Mis amigos son un poco extraños Por lo general soy yo el raro del grupo Bueno, que Rulos es un poco más raro Aunque pensándolo bien Pingui es como rarito Moreau es como el que aterriza siempre el equipo En base segura Pero a veces también es medio raro Bueno, en realidad todos somos bien raros Y yo hago parte de eso Sí, eso noté Y la verdad eso me agrada de ti Bueno, este Quisiera saber algo Yo soy pésimo para estas cosas No suelo interpretar muy bien las expresiones de las personas Y pues me tomo todo muy literal Así que de entrada quiero preguntarte ¿Me estás coqueteando? ¿Te gusto o algo así? Porque no entiendo indirectas No sé si así se hace esto Pero ya pasé por algo muy parecido A este momento en un café de mi ciudad Y ya mis amigos me dieron una inducción ¡Parse! ¿Cómo hace? Yo llevo desde mis Uno, dos, tres, cuatro Toda mi vida intentando encontrar a alguien Para una relación estable Y a este man se la trae la marea Como si fuera maleza ¿Gas? Espere morado ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Qué pasó? ¿Y el besuqueo? ¿Y la revolcada en la playa? ¡Parse! Pero si le dijo que sí le gustaba a usted ¿Por qué la dejó ir? No sabe las ganas que tengo de patearlo en este momento ¡Parse! Venga, dígame la verdad ¿A quién te, amigos? ¿Usted es gay? Creo que muchas personas tenemos esa duda De hace mucho tiempo Usted es muy rarito Y nunca se ha interesado por nadie Es todo delicado, sensible Y literalmente una chica acaba de declarársele a usted Y la dejó ir No, yo creo que ese es el error más grande hoy en día Creer que si eres hombre debe ser rudo o agresivo De lo contrario, eres gay y punto Por eso es que muchos hombres que simplemente ven la vida Desde una perspectiva distinta Terminan confundiendo su identidad Porque la progre que no saben si son una lavadora O un ornitorrinco nórdico Se encargan de decirles qué son Porque no saben que ser un hombre y ser sensible está bien Y no es el significado automático de que eres gay Morado es rudo y está bien Tiene sus momentos dulces Yo soy distinto, un poco más sensible Y está bien Tendré mis momentos rudos Pero tengo clara mi identidad Soy un hombre y me gustan las mujeres Y no, no soy gay Mmm, parce, interesante Pues bueno Pero entonces con más razón no entiendo ¿Por qué la dejó ir? Si no al menos una noche de copas Una noche loca ¿No escuchaba a los pubertos que vienen aquí de excursión? Lo que pasa en San Ancho se queda en San Ancho Exacto Los pubertos Pero ni usted ni yo somos pubertos Ya tenemos más de 20 años Cálmese Esto se llama responsabilidad afectiva ¿Qué? Si le interesé a la chica A mí también me pareció interesante Además, ¿quién no quisiera salir con una novia enfermera? Ya idiota No me refería a eso El punto es que evidentemente Yo no voy a quedarme aquí Y se lo expliqué Ilusionarla Salir Perder el tiempo Romper corazones Desgaste emocional Nah, eso no es lo mío Me gusta ahorrar energía sentimental y emocional Pa' cuando sí la debo usar de verdad Si no te vas a quedar Mejor no toques la puerta Somos amigos Ya tengo su whatsapp Le dije que ya tenía un grupo de amigos allá Cuando quiera pasar Lo admito Sigo aprendiendo Gracias, parce Mañana es nuestro último día ¿Qué vamos a hacer? Morado Parce, espere ¿Qué quiere? No es que es un momento de reflexión ¡Ay! ¡Culus! ¿Qué le pasó? ¿Chino sabe qué? Mejor si me hubiera aplicado bloqueador solar, hermano Sí Y en definitiva Mejor si me hubiera dejado los zapatos Que por cierto Son bien horribles Muchachos Me perdió don Ernesto ¡No lo encuentro! ¡No! ¡No, hermano! Manito, veníamos por aquí caminando Y me dijo que lo acompañara a un baño Entonces íbamos para ir allí al centro Allí a buscar un baño público Y Ana me llama Caramela Me va diciendo Diz que estoy comprando los boletos para ir para allá Oye, ¿y yo para ir para allá? ¿Para dónde? ¿Usted es necia? ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a venir a hacer aquí? Oye, ¿a buscar a quién? ¿A nublarle la vida? ¿A quién? Y claro, en el momentico que yo me distraje Yo seguí caminando Pero me olvidé de don Ernesto Ay, que bonito Y cuando me volteé Ya no estaba Entonces yo me asusté Y llega y me dice Caramela Y me dice Diz que ¿Cómo vas a dejar perder al tío Ernesto? Ya mismo salgo para allá Para ayudar a buscar Para que lo busquemos juntos Ay, que esa Caramela Ah, Caramela no anda perdiendo tiempo No, esa Caramela Oye, que en cualquier momentico Le resulto embarazado aquí, oiga Ay, le resulto pipón, oiga La pelada me la tiene curtida, oiga Me tiene, me descuido Y me jugolazo, oiga Me lo zampa Guay Yo me distraje un momentico Mientras terminaba de hablar con la intensa de Caramela Cuando volteé Ya no estaba Ay, mijo Mijo Estoy molido, mijo Buenos días ¿Qué pasó, mijo? Siquiera llegaron por mí Miren, a ver Don Ernesto Eso le preguntamos nosotros ¿Qué le pasó? Vean, mijo Yo solo me acuerdo que Yo solo me acuerdo que me recosté aquí en la playa A darme una siestica, mijo Mientras el vergajo este Terminaba de coquetear con la otra morronga No, 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 no Mijo Yo estaba aquí, mijo Y yo me acosté Y entonces Ese mismo día Pero en la mañana Por favor ¿Me das una botella de las más grandes? Porque lo que pasa en San Ancho Se queda en San Primero que todo Tu identificación ¿Estás insinuando que soy menor de edad Solo porque aún estoy en el colegio? Soy un hombre Adulto Post Beneficio ¿Adulto Post qué? O sea, solo con los beneficios Ahora dame mi botella Pues qué crees Esto no es un bate de madera De arce catalogado Como el más fuerte Y macizo del mundo En realidad esto es Una almohada Y la llamo La amansalocos Y la suelo usar Para ahuyentar adultos Que se quieren pasar De listos en mi tienda Pues qué crees Ahora soy una mujer Y soy de una edad Mucho menor Equipo Vamos Tengo un plan Hola caballero Por favor me da una botella Yo pago Puesto que soy un adulto responsable Como puede ver Y tengo entre 60 y 80 años Esto no es para mis hijos Es para mí Señor Joaquín Ernesto Restrepo Muy bien ¿Cuántas deseas señor Ernesto? Joaco Tu nuevo voz de puberto En pleno estado de maduración Es una joya Vamos a exprimirlo Saben Hay que sembrar a don Ernesto ¿Qué? Si don Ernesto Pasó todo este tiempo Con nosotros Entonces entendió Que si quiere Puede ser una planta Debemos sembrarlo Para que rejuvenezca Este señor merece vivir más Hay que sembrarlo Y terminé aquí mijo De resto no me acuerdo Ni de Hopo Pero muchachos Desde que me sembraron Y yo creo que si funcionó Porque siento las extremidades Como raíces Como corrientudas Más bien mijo Como tiesas Mijo mijo Si me voy a convertir En una mata Pero entonces quiero Que sea una mata de plátano Está antipotermia Ven que saquemoslo Buenas tardes ¿Quién de ustedes es morado? Ya caramela ¿Qué está pasando? Soy yo señor oficial Cuénteme ¿Usted conoce a este sujeto Y su combo? Me dijo que preguntara Por usted ¿Quién de ustedes es morado? ¿Quién de ustedes es morado? ¿Quién de ustedes es morado? ¿Quién de ustedes es morado?